La vida entera, María Garza Brava, that beauty va a un flabba, she wears some braga, Dolce en Gabbana, ella no es mala, solo picará en la cama, la mujer latina es dama, Dominica está a la Habana, Costa Rica, Venezuela, panameña y mexicana, ya yo tengo mamá. María, María, yo te quiero cada día más, yo no sé cómo...